Estoy haciendo todo un lío porque no voy a perder ni un solo diamante, ¿ok? Ya tenemos este cubierto, lo sacamos... ¡No! Estoy haciendo todo un lío porque no voy a perder ni un solo diamante, ¿ok? Vamos... ¡No! Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina 2. En este episodio estamos acá en el medio de la nada que parece, pero en realidad es al lado de nuestra ciudad de invitados porque lo que quiero hacer es irme de exploración. No me quiero ir muy lejos, pero quiero ir y ver si encuentro algo que esté bueno, qué sé yo, alguna cueva, algo que explorar. Me traje mi pico de la fortuna, así que yo ya voy con la idea de encontrar diamantes, más me vale que encuentre porque si no me voy a sentir muy mal por no encontrar, pero no importa, la cuestión es esa. Vamos a irnos de exploración y algo más que les quería decir, los chicos van a volver para terminar sus casas porque obviamente quedaron por la mitad, pero quiero que me dejen en los comentarios a quién más quieren que invite ahora, ya que ya invité a los chicos, a quienes quieren que traiga de nuevos invitados al canal. Pueden ser personas que hayan estado ya, personas que no hayan estado, quienes ustedes quieran. Estoy yendo a un lugar que no sé dónde es, pero no me importa. Hay un caballito por acá. Me lo llevaría a casa si no fuera porque ya tengo uno y muchas llamas en un lugar ahí como todas abarrotadas, pero no importa. Había un caballo, no estoy loca, ¿eh? ¿Por algún lugar había un caballo? ¿Qué es esto? Un agujero. Pensé que había una entrada, una cueva, no, era un agujerito en el suelo nada más. Qué triste. En serio, encontraré una cueva por acá o algo, lo que sea. Ok, acá veo una entrada a una cueva, pero, 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 pero antes de mandarme, quiero ver, me falta agua porque quiero ver, porque se ve como muy empinada y tengo miedo de caer. Ay, yo tenía miedo de lastimarme, iba a decir, y voy y me lastimo solita. A ver, eh, ¿la necesitaré el agua? A ver, cha-chan. Ay, que ya me la estoy dando, pero feo. A ver, bueno, por ahora se puede bajar bien. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, creo que acá voy a necesitar el agua porque si no me mato. A ver, vamos a bajar, pero es muy profunda. Ouch. Ah, me tiré una de las antorchas que yo había puesto. Ok, vamos a ver, ¿habrá algo por acá? No veo, no veo nada, pero no importa. No, acá no hay nada. Ufa, ufa. Ah, oro, oro. Sí, bueno, empezamos bien, pero en realidad no es lo que vengo a buscar. Creo que me estoy llenando de oro de una manera terrible en casa. Ahora espero algún día usarlo, es lo único. Vamos a ver, porque hay como una parte abajo, pero también tenemos esto para explorar. Entonces, prefiero ir tal vez por acá arriba primero. Opa, ahí hay un zombie. Me estaba asustando. ¡Epa! Voló un flechazo. ¿Qué es eso? ¿Lo maté? ¿Ya? ¡Ay, que cayó del cielo! ¿Qué onda este señor? ¿Qué onda? ¿Por qué me llueven zombies? Explíquenme. ¡Ay, que me pegué un susto! Es que no veo dónde está. ¿Dónde está el maldito arquero? Que cuando lo vea lo voy a reventar, pero el problema es que... ¡Ahí está! Mírenlo. Creo que le erré. ¡Ahí está! ¡Le di! ¡Toma! ¿Se murió? Sí. Ok, ahora sí puedo caminar. Es que me dio un miedo. ¡Ay, que hay otro! Encima no puedo con el agua... No puedo moverme. Ahí está. ¡Toma! 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 ¡Te maté! ¡Uf! Estoy hecha toda una máquina, ¿eh? Igual tengo un miedo, chicos. Les digo de verdad, cada cosita que aparece me pega un susto. Ok. Vamos por acá. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? De repente escuché un ruido no muy normal. Y fue como que... Ok. Estamos como en una super rabín. ¿Se dan cuenta? Creo que por acá termina, ¿no? Va, no sé. Se hizo como muy finita. Sí. Acá termina. Ok. Ya por acá no nos queda nada, pero según vi, seguía bajando esa parte donde estábamos antes. Miren, 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 miren. Mírenlo. Uy, lo maté de una. Pero, por favor, ¿qué es lo que me está pasando hoy? Ok. Creo que es más el arco que yo, ¿eh? Pero no importa. No importa. Déjenme sentirme bien conmigo misma. A ver qué hay por acá. Vamos a sacar acá. A ver. Chan, chan. Opa, pa, 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 la de bichos que había ahí. Por favor. Dicen que cuando hay muchos bichos hay algo importante porque acá tendría que haber de todo. No, mentira. Los bichos están nada más donde está oscuro. Pero no importa. Déjenme soñar. Ay, no. Pero encima vienen de muchas. Ah, morite. Morite. ¿Cuántas más hay? ¡Auchy! Esa me dio. Ok. A ver. Otro creeper por allá. Qué lindo. Todo lleno de creepers. Otra arañita por acá. A ver, vení, nena. Vení. Tomá. Ahí está. Murió. Ok. Vamos a ver qué más hay por acá. Además de bichos feos que me comen. Ah, miren. Ahí está el señor creeper. Ahora vemos al creeper, pero del otro lado. Morita vos también. No me... No. Pero ¿por qué hay tantos? O sea, tantos. Lo único que necesito ahora es encontrar, por favor, porque si no voy a llorar, algo. O sea, después de matar tanto, necesito una recompensa. Así de fácil. Ahí está. Ay, no. Hay una bruja. Ay, no. Acabo de escuchar una bruja. Ay, no me gustan las brujas. Ok. Acá hay lava. ¡Ay, no! Le di al murcielaguito. Quería matar al zombie. Perdón, murcielaguito. Vos no me hiciste nada. Ok. Hay un creeper. Pero la pucha. ¿Por qué tantos bichos? Pero tantos, ¿eh? Ahí se murió. Ok. A ver, vamos a hacer así. Así me subo acá y pongo ahí. Perfecto. Ok. Quiero asegurarme. Voy a agarrarme ya que estamos redstone. Voy a necesitar. Quiero asegurarme el... No, no, no. No piques. Nunca abajo tuyo. Nunca piques abajo tuyo. No, 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 no. ¡No! Digan que estoy acá atrapada porque... No, no, no. Ok. No voy para arriba. Chicos, acabo de hacer algo que nunca tienen que hacer cuando jueguen. Por favor, ¿eh? Por favor. No, 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 no. No, por Dios. A ver, voy a agarrar esto porque no tengo más. Ahí. Vamos a poner por acá. Por favor, pero la que hice, ¿eh? Pero esa sí que es hacer algo mal, ¿eh? Ay, yo tenía un balde. Podría haber usado el agua para sacar toda la lava. Pero no se me ocurrió antes. ¡Ay, ay, ay! La puña. Ay. ¿Qué me pasa hoy? Por allá había agua. Acá había agua. A ver, vamos a agarrar el agua de acá para poder sacar la lava porque ya me estoy desesperando. Me estoy desesperando yo misma. Así que me imagino que ustedes también lo deben estar un poquito. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Ahí está. Ok. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Perfecto. Vamos a sacar esto de acá. Miren. Ahí estaba. Tranqui. ¡No! ¡Le arreí! Bueno. Nada. Hasta que cambiaba o algo ya me explotó el creeper. Listo. A ver. Acá no hay nada más. Que se sigue siendo enorme esta cueva. Chicos. Y yo lo único que quiero es encontrar diamantes. Y no morir en el intento. Si no me caigo a la lava, mejor todavía. A ver. Acá hay lápiz lazuli. Igual tengo bastante lápiz lazuli. Por ahora no lo voy a agarrar. De última vez, pues a la vuelta cuando tenga que salir. Paso y agarro. Voy a sacar todo esto. Por acá. Por acá. Hay más lápiz lazuli en el techo. Miren. Es que cuando digo no lo voy a agarrar, aparece por todos lados. Como diciendo. Ay, no me querés agarrar a mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no me querés? Yo soy tu amado lápiz lazuli. Y me hace sentir mal. Vamos a poner por acá. Allá está donde casi muero. El lugar donde casi muero. Qué lindo. Qué lindos recuerdos me trae esa piscina de lava. A ver. Vamos a sacar por acá. Esto vamos a sacarlo. Esto. Acá. La redstone por la que casi muero, chicos. O sea, doy la vida en todo yo. Incluso por una redstone. O sea. A ver. Vamos a sacar por acá entonces. Tengo miedo de que me caiga algún bicho del techo. Es muy probable. A ver. Por acá. Es una piscina de lava bastante grande. Ahora denme mis diamantes. Ouch. Eso dolió. A ver. Vení vos. Vení. Vení. Dale. En realidad nunca llega a acercarse. Porque los mato de lejos. Pero bueno. No importa. Vamos a poner un poco más acá. Escucho un esqueleto venir. Pero no escucho por dónde. Ok. Era por el otro lado. Se ve. Ok. Acá sigue. ¿Cuánta lava hay en este lugar? Por favor. Pero nada de diamantes. ¿Eh? Diamantes hasta ahora ni uno. O sea. No quiero nada. Nada. Saber con los diamantes. Me acabo de dar la vuelta completa. ¿Verdad? Sí. Ah. Miren. Qué lindo. Tengo un amigo. Ah. Me vio. Ahí está. A ver. Por acá vine, ¿no? Sí. Ya vine. Entonces. ¿Por dónde no fui? A ver. Por. Acá estuve. Yo creo que voy a empezar a picar. Porque miren. O sea. Parece como que sigue. Por lo menos por acá sigue. Así que. Voy a picar. A ver. Qué onda. Otra piscina de lava. Qué lindo. Porque sí. Me encantan las piscinas de lava. En realidad me gusta que cuando traen regalitos. Es decir. Diamante. Si no. No me interesan. Por acá parece que sigue la piscina de lava. Capaz que podemos encontrar otra parte de la cueva. A ver. Y por acá escucho. Escucho bichos. Así que puede que haya algo. No sé si es por acá los bichos o por dónde. Pero yo escucho bichos. A ver. No hay nada abierto. O sea. No hay cueva. Digamos. Solo hay piscina de lava. Ya veo. Me doy vuelta y la tengo atrás a la bruja. Aunque podría estar por. No sé. Por cualquier lado podría estar. A ver. Vamos a abrir un poco por acá. Necesito pala. Pero no tengo pala. No tengo pala. A ver. Por acá. No sé. No sé dónde están los bichos. Deben estar allá arriba. A ver. A menos que me haga un camino para subir. Ay. Que me asusté. El susto que me dio chicos. No es normal. El susto que me dio porque apareció por atrás. No, 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 no. Fue muy bueno. Admito que tendría que ponerlo en blanco y negro. Y en lento a mi cara. Porque fue terrible. A ver. Por dónde vine yo a este lugar. ¿Recuerdan que caía lava? Ya no cae más lava. Y me acabo de flotar en un creeper en la espalda. Pero no importa. A ver. ¿Qué podemos hacer por acá? Vamos a pasar. Sí. Y acá sí. Opa. Que me voy a suicidar. A ver. Voy a necesitar esto. Mucho. Lo voy a necesitar. A ver. Y antorchas. Ay, mis bebés. Ay, mis bebés. Esperen, 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 esperen. Esperen. Ok. Ahora sí. Ay, ¿cuántos hay? A ver. ¿Qué? Quiero... Ay, es que tengo miedo. Ay, está volando. Menos mal. Menos mal que no lo saqué. Ok. Necesito piedra. A ver. Ahí. Ahora mi bebé está protegido. Podemos sacarlo. A ver, su hermano. Ay, otro atrás. Pero, ¿qué está? Está flotando, ¿no? El otro. A ver. Y si yo hago... Ok. No, pero abajo debe seguir teniendo nada. Ok. Acabo de hacer algo que no debía hacer. Porque ahora la obsidiana voy a tardar ocho años en picarla. Pero que soy una idiota. Un pico de fortuna, chicos. Bueno, al menos me di cuenta cuando todavía me falta uno. Ah, esperen, lo mismo. No. No. Ay, que tengo problemas con los creepers hoy. No me di cuenta que había un creeper atrás. Claro, vienen de ahí los bichos. Ok. Ese es el de fortuna, ¿no? Sí. Ok. Ahí otro abajo. Pero la pucha que hay abajo... A ver. Que dejen de caer creeper del cielo. No, hay una bruja ahí encima ahora. ¡No! No, te vas a morir. Uf. Ahí estaba la maldita bruja que venía escuchando. Esperen, porque esto lo voy a cerrar. No es que sea cobarde, pero lo soy. Ahí está. Cuando tenga que ir a explorar, subiré. Pero ahora quiero sacar mi diamante tranquila, ¿ok? Ok. Estamos en problemas con eso. A ver. Si pongo... Y que encima no tiene dónde agarrarse ese. Ay, estoy complicada, chicos. Vamos a tener que... A ver, saco este. Ahí está. Estoy haciendo todo un lío porque no voy a perder ni un solo diamante, ¿ok? A ver. Voy a tener que bajar, me parece. Ahí está. Bien, 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 bien. Ok. Ya tenemos este cubierto. Lo sacamos. ¡No! No. Chicos. Era llora. Quiero llorar. Y para colmo no lo había sacado con el pico de fortuna. Por si creen que no puedo ser tan idiota. Espere. Porque... Estoy al borde de llanto. Este me dio un montón de diamantes. Igual con el pico de fortuna. Pero estoy llorando. Estoy llorando. Y va a llorar. ¡Ay, más diamantes! Es que fue muy fe y todo. Absolutamente todo. Ok. Quiero ver si abajo tiene apoyo. Sí, tiene apoyo. Ok. Este es el de fortuna, ¿no? Sí. Este también tiene apoyo acá abajo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, si llega a pasar que salen volando... Yo ya estaba... ¡Ay, no, no, no! Espere, espere, espere. Porque para este sí voy a corroborar. Sí, sí, sí. Tiene abajo apoyo. Ok. Perfecto. No, 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 chicos. Fue muy fail todo. 23 diamantes. Tenemos... Incluso después de todo lo malo que hice... Tenemos 23 diamantes. Ok. Por acá no hay nada. No. Por acá tampoco. Vamos a ver qué es lo que había en esa parte que tapé. A ver si podemos subir. No, no, no. Es que voy a llorar. Es que voy a llorar. Lo que pasó con esos diamantes no tiene nombre, chicos. Merezco morir. Por eso nada más. A ver, por acá... ¡Uy, qué lindo otro creeper! A ver... Esperen porque quiero traerlo... A traerlo a mí. Y pegarle un lindo flechacito. Pero no viene. ¡No me arruines los planes! Ahí está. Se murió. Y se murió. Ok. Eh... Vamos a... No, no, no. En serio. Fue muy terrible. Fue muy trágica la pérdida del diamante. ¿Se escucha un esqueleto? ¡Acá está! ¿Por dónde viniste, hijo de tu madre? Esto sigue encima. Chicos, esto es enorme. A ver... Por acá, ¿qué hay? Creo que es como una conexión con un lugar que ya estuve. Porque miren, allá hay una torchita. Entonces voy a bajar. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh! Ahí lo... Le volé la cabeza. ¡Uy! De una lo maté. Ok. ¿Y dónde está? Ahí está el lindo creeper. ¡Oh! También de una. Che, pero ¿qué me está pasando hoy? El creeper murió quemado. Yo casi caigo a la lava. Para variar. A ver, vamos a pasar por acá. Solo falta que me metan un flechazo y me caiga la lava y sería lo más triste del mundo. Sí, con todos los diamantes que agarré ahora, como para hacerme sufrir nada más. Bueno, igual yo creo que el objetivo estuvo cumplido. Encontré diamantes. Voy a llorar por la pérdida de varios de ellos, pero no importa. Igual me estoy riendo porque fue muy fail todo. Así que bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compartanlo con amigos. Recuerden que tienen en la descripción las redes sociales y que también tengo otros dos canales que se llaman Linerzo y Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. ¡Chau!